Y a pesar de la inesperada creciente del río Uruguay que para esta época del año siempre nos permite disfrutar de sus playas y de los bancos de arena, el verano se está viviendo con todo en la provincia de Entre Ríos. Cada uno de los destinos por suerte cuenta con un amplio abanico de opciones y alternativas para ofrecer. Vamos a ver cómo la están pasando en el Parque Termal de Colón. Un Pixel. Diseño, impresiones y gigantografías calidad HD. Papel, lona, vinilos y todos los materiales que te imagines. Ideal para banners publicitarios. Además, la más amplia variedad de skins para personalizar tu netbook y novedosos vinilos autoadhesivos para decoración. Un Pixel. Hacemos trabajos en toda la región. Y así ya seguimos recorriendo la región y ahora estamos en la ciudad de Colón con un paisaje diferente aquí en Las Termas. Muy disfrutable. Ana, ¿cómo te va? Bienvenida. Bueno, le damos la bienvenida a Paralelo Turístico. La verdad que sí, tenemos una temporada que afectaba por el río Uruguay, pero la verdad que tiene la opción la gente que viene a vacacionar a Colón. Termas está a full todos los días con parque acuático y las piletas de agua termal que son un total de 13. La verdad que sí, venimos trabajando muy bien. La gente disfruta, tanto los grandes como los chicos, pasan todo el día, pueden salir, pueden entrar, pueden traer para comer o tienen los servicios bufet acá adentro, vestuario, ducha. La verdad que sí, nos alegra un montón, igual que la gente quede muy conforme con todas las refacciones y las remodelaciones que se hicieron. Vamos a contar a la gente por ahí que no ha conocido todavía el complejo termal, que esto que vemos aquí de fondo no es habitual. Allí hay una calle, después hay una playa y después más allá está el río. Ahora lo tenemos acá, muy poquitos metros, y bueno, lo que le da también una imagen diferente al lugar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos ubicados en la zona norte de la ciudad de Colón, en Batalla de Cepeda y Belgrano. La verdad que el río Uruguay está a 100 metros de Termas, ya le digo, el desarrollo del complejo normal, las 13 piscinas, el parque acuático, todo funciona normalmente. Por respecto a años anteriores, el caudal de visitantes que ustedes tienen, suponemos que debe ser mucho mayor, porque la gente que venía con la expectativa por ahí de disfrutar del agua, bueno, al ver el río un poco crecido, se vuelca masivamente aquí al parque acuático, ¿no? Sí, la verdad que sí. Termas, sí, es el lugar que más espacio tiene, con verde, donde la gente puede disfrutar más. Decíamos entonces, piletas, en este caso las del parque acuático de agua natural, y bueno, días hermosos como los que nos tocan hoy, algunos días de lluvia, pero por suerte son cortitos, enseguida sale el sol. Exactamente, igual para los días de lluvia tenemos la pileta cubierta, que es un recinto con tres piscinas adentro, vestuario. Igualmente, los queremos invitar desde todo ya a la ciudad de Colón, la ciudad de Colón está muy linda, están esperando, recibiendo los turistas, la gente de turismo, hemos trabajado muy bien de la mano de turismo, la verdad que es un premio que nos hacemos a los colonenses por el trabajo que venimos haciendo, y también la parte privada, que cada vez hay más nivel de excelencia en lo que es alojamiento turístico. Entonces, de la mano de todos en conjunto, se viene trabajando muy bien, y es lo que tenemos ahora. Los visitantes lo recibimos, lo tratamos muy bien, y nos vuelven a elegir. La verdad que estamos muy orgullosos. Bueno, los esperamos a todos, en la provincia de Entre Ríos, cada destino tiene algo especial, y eso que vos decías, pasa tres días aquí, después se mueve a San José, después Villa Elisa, después sube a Concordia, Federación, Chajarí, la verdad que toda la zona está recibiendo visitantes, y está bueno este intercambio y este movimiento. No quedarse en un solo destino, recorrer la región, la visita se hace mucho más enriquecedora seguramente, ¿no? Sí, la verdad que sí, la micro región nuestra de Tierra de Palmares, la verdad que sí, como usted dice, tiene muchas opciones, y la gente también que quiere conocer el litoral, va conociendo todas las alternativas que tiene, todas las termas, hay gente que le gusta recorrer mucho, entonces, como usted dice, vienen dos o tres días a cada ciudad, y la verdad que quedan muy encantados, porque el entrerriano es un buen anfitrión, sobre todo destacan eso, en cada ciudad tienen algo diferente y que a ellos les gusta, sobre todo lo que es la zona nuestra, que tiene mucho verde, y la gente que viene de las grandes ciudades es lo que más les gusta. Y les quiero decir, estamos abiertos todos los días, de 9 a 21 horas, y los esperamos a todos, también a la gente de Entre Ríos para que venga visitarnos, no solamente la gente de fuera del país, del interior, sino también los entrerrianos que se acerquen, que conozcan todo lo que es la provincia de Entre Ríos, que salgan a disfrutarlo, que es muy hermosa. ¡Suscríbete al canal! Segunda pausa del día de hoy, vamos a escuchar algunas sugerencias a cargo de nuestros anunciantes, y ya seguimos con más. En el programa de hoy, cruzamos el puente José Gervasio Artigas y hacemos una recorrida por la vecina ciudad de Paisandú. Acompañamos al Carnaval de Concordia en su gira promocional por diferentes ciudades de la región. La sugerencia de nuestro barman para disfrutar a pleno en este verano. Te invitamos a navegar y a descubrir algunos tesoros que guarda la naturaleza entrerriana. Quedate con nosotros, acá en Paralelo Turístico está lo mejor.